...a Defensores Unidos, a los Celestes, como se ha pasado alguna vez en 1963 con Independiente mandando a la primera vea Racing o en 1994 con Defensores de Begrano, haciendo lo mismo, bajando de categoría a su Clásico Rival, excursionista. Esta vez fue en la cancha de Platense, esta vez en Zárate está la posibilidad de que los Celestes, el Cadu, los locales manden a la C, a los Violas, a los de Villa de Álvarez, ahora a Atlético Campana. Por eso nos vinimos, para ver la primera parte, no lo de Hinchada, la previa. ¡Oh, oh, oh! ¡A los de Villa de Álvarez, que los da otra vez, pero sin alma! ¡Para ver los castellos que me vuelvo, para hacerle la vuelta a mi lleno! ¡Dale, Dios! 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 En el 82 yo venía acá a la cancha, era pendejo, y parecía que se iban a pelear, no sé qué. No había divisiones, como ahora vi tener en casa. Nos peleamos. Y de repente empezaron a hablar, empezaron a hablar, y se hicieron amigos, y después vamos allá y está todo bien. ¿Y vos crees que hubo pelea primero? контismo y después está todo bien. Inglosamos a morir nunca, loco. Hizo mucho la pelea, pero en el cielo ya decía que teníamos que ser amistad. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Almagro y Defensor. El corazón tenemos, el corazón, el corazón, el corazón es el este, blanco, negro y azul, loco, ¿entendés? Y lo hemos de colores, no me importa hermano, el este es delcado, blanco, negro, azul y Almagro. ¡Miren, miren qué emoción! ¡Claro sin cara, su cara, de defensor y la del pico! En aquella oportunidad jugó José Horacio Basualdo, de ese club salió Horacio Brigoca, y de este, de Sarate, salió Sergio Jalpego Cochera, dos grandes del fútbol argentino. Estamos en el estadio del Club Atlético de Defensores Unidos, siendo la segunda parte del duelo de hinchadas, para ver si los de Sarate mandan a las teas los de Campana. Si ganan, va a pasar eso, como en el año 90, pero al revés, en el año 90, lo que era Villa Dálmine, mandó a las teas Defensores Unidos. Ahora, los de Sarate están tramando la venganza. Vamos a ver qué pasa, con la segunda parte del duelo de hinchadas. ¡Miren, miren, miren, miren! Miren, 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 miren ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!